El partido Podemos del Estado de Anzuategui inició proceso de debate para selección de candidatos de alcaldes y concejales y además manifestó su apoyo irrestricto al gobierno revolucionario del presidente Chávez. La dirección nacional ordinaria de todos los lunes, hemos tomado un conjunto de decisiones que queremos expresárselo al país nacional. Una de ellas tiene que ver precisamente con que el día de hoy estamos arrancando desde el Estado de Anzuategui lo que es el proceso de consulta para la selección de los candidatos, alcaldes y concejales que el partido Podemos va a presentar en los próximos días ante el gran polo patriótico, ante la gran alianza revolucionaria, ante todos los partidos de esa alianza revolucionaria que acompañamos al presidente de la República, Hugo Chávez, para ratificar en cada uno de los estados la convocatoria para acompañar la gran movilización popular del próximo lunes 4 de febrero, Día de la Dignidad, donde vamos a ratificar desde Podemos nuestra condición revolucionaria y el apoyo irrestricto, incondicional al comandante presidente Hugo Chávez, de donde además nosotros queremos expresar nuestra satisfacción por la recuperación, la franca recuperación del presidente de la República, que estamos convencidos estará en los próximos días en Venezuela para seguir adelante con el curso del gobierno revolucionario que tanto beneficio le ha traído no solo a las clases populares, sino a todos los venezolanos.